Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio Jai. Buen día, Mookie. ¿Qué temas tenés para nosotros hoy? Buenos días a todos. Hola, Tati. ¿Cómo estás? Hola, Mookie. ¿Cómo andás? Estamos solo por teléfono. Oye, la verdad que es un hito hoy, porque Luis está enfermo. Luis está enfermo. Vos no te sonó el despertador. Buenos días. Así que... ¡Ah! Luis también lo tenemos por teléfono. Buenos días. ¿Sería? ¿Es Luis? No, no es Luis. ¿Quién es? A ver, repetilo. Buenos días. Grabación de Luis, ¿viste? Siento que son como fantasmas todos los que están hablando. DJ, en el show. Vos te imaginás cómo me siento yo, que nunca estoy en el estudio. Ay, vos estás así todo el tiempo. Yo estoy así todo el tiempo. Bueno, hoy es el viernes de los temas light. Y como siempre, como ya es una tradición, porque la primera es una excepción, la segunda es una coincidencia y la tercera ya es una tradición, como tradición empezamos con la mejor de todas las noticias light, o de la, perdón, de la nueva, el nuevo nombre de los programas de los viernes, que es... ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Y vamos a empezar con algo que pasó ayer, que no entiendo cómo nos dio la vuelta al mundo, y si la dio, no me enteré. Es una declaración que hizo Madonna. Madonna, la cantante, es fanática de Hillary. Lo cual es muy normal porque Hollywood se dedican a eso, ¿no? Al buenismo. Pero bueno, pero ayer la verdad que se mandó una que yo nunca vi en ninguna campaña, y le avisó al público, donde ellos estaban, voten por Hillary, a los que votan yo les voy a dar sexo oral. Ah, bueno. ¿A uno por uno? Y dice, yo tengo 58 años, pero pregúntele a la gente, soy muy buena en lo que hago. Ah, mirá. Bueno, la campaña no podía llegar más abajo que esto, ya está. Ya llegamos, yo creo que... Pero la mina estuvo explicando el tema. No es que agarró el micrófono y dijo, no, 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 dijo, yo soy muy buena, tengo 58 años, pero sé lo que estoy haciendo, así que vayan y voten. Bueno. Nuestros oyentes en Estados Unidos me van a empezar a escribir, che, ¿dónde es? ¿A dónde hay que ir? Y claro, mucha gente, qué sé yo, hay que ver si cumple, viste, como ya que está ofreciendo algo tipo político, viste, que nunca cumplen, hay que ver si ella cumple después. Así es, vamos a ver si cumple, si por lo menos los cantantes cumplen, ya que los políticos no cumplen. Sí, claro. Pero bueno, está buena, ¿no? Como primera noticia es... Es genial. Es genial. Dice que les voy a traer, viene de la Suprema Corte de Pakistán. Recordemos que Pakistán es un país con 200 millones de habitantes, todos musulmanes, pero que tiene instituciones democráticas, juzgados. Es cierto, y funciona bastante bien porque es parte del legado inglés. Pakistán, como la India, de hecho en esa época se llamaba solo la India, todo junto, era una colonia británica. Y Inglaterra, cuando va a cualquier lugar que dominó, hace tres cosas importantes siempre. La primera es hacer un sistema judicial serio. La segunda es que el agua sea potable. Y la tercera es poner escuelas. Y para que tengamos una idea de la agua potable, para que tengamos una idea de esto, por ejemplo... No es un lugar seguro ni para comer, pero el agua de la canilla se puede tomar. Y la gente tiene educación. Ah, funciona en serio. Funciona en serio. Ellos realmente dejan siempre una estructura de agua potable. Pero además, el sistema judicial. Y Pakistán tiene el sistema judicial que básicamente es el inglés, es el mismo sistema. La Suprema Corte... Un acto de profundo conocimiento científico, que la esquizofrenia no es una enfermedad mental. ¿Y qué es? ¿Qué sería? Es que no exime a una persona que es esquizofrénico que haya matado a alguien, por ejemplo. Ah. Porque en este caso era una condena a muerte. Y ellos dijeron, la esquizofrenia no es una enfermedad mental. Que esa es una muy buena pregunta también. Sí. Pero ayer... Viste, a mí me gusta porque el sistema judicial... Pablo, no culpable. Te dicen encima que es enfermedad y que no. Y que no. Y además pueden decir, por ejemplo, que hay calentamiento global, aunque no lo haya. O que no hay calentamiento global, aunque lo haya. Todo. Ellos están a cargo de las ciencias también ahora. Esta es la Suprema Corte de Pakistán. Y la otra noticia es la India, su vecino. Tiene el sistema de trenes de los más grandes del mundo. De hecho, hay dos millones de empleados. Dos millones de empleados en la compañía de trenes. Yo creo que lo escuchaste eso ya, Tati. ¿No? Yo ya lo conté. Yo me acuerdo que habíamos hablado de los dos tipos de trenes que había tan distintos. El que era divino, hermoso y los horrores de los otros. Pero no me acordaba de los dos millones. Horrores, horrores. Entonces tiene muchas estaciones de tren. Y entonces decidieron que las estaciones de tren... ¿Te acordás que la semana pasada contaba cómo en Austria sacaron los bancos para sentarse en la estación de tren para que se queden los vagos? Esto, para que sí esté la gente, les puso Wi-Fi. Todas las estaciones de trenes, la gran mayoría en la India, tienen Wi-Fi. Y cuando se revisó el tema de qué pasó con el uso del Wi-Fi, más del 95%, más del 95% de los sitios vistos en las estaciones de tren son porno. ¡Oh! ¡Hombre, mujer, gordos, flacos, altos, bajos, viejos, jóvenes! ¡Todos miran porno! Van ahí a consumir porno. Encima deben ser videos. Pero están desesperados, la quieren sacar ahora el Wi-Fi. Dicen que nosotros los convertimos en un... ¿Qué abrimos? Un lupanar, lo que se llamaría en buen castellano un quilombo. ¿Qué es esto, macho? Vienen todos a mirar porno a las estaciones de tren. Así que las estaciones de tren han de gente muy caliente. Aviso. La otra viene de la noticia de Alemania, es muy interesante. Ustedes saben que uno de los temas importantes con los autos robots, esos autos que no tienen conductor, además de que pueden chocar, que pueden tener problemas, es un tema ético central. Vos cuando manejás el auto, tenés dos posibilidades. Imaginemos que vos tenés un peatón y tenés que decidir. O te matás vos y te chocás contra una columna, o lo matás al peatón. Y la decisión la tenés que hacer. Esa decisión se supone, en los seres humanos, que van a preferir matar al peatón y no matarse ellos. Se supone. En algunos casos no, hay gente de distintos tipos, etc. Los autos automáticos que salieron hasta ahora de manejo automático, los de Google, por ejemplo, y los que están por salir, los de Tesla, tienen un sistema que si tienen que elegir entre la vida del peatón o la vida del pasajero, eligen la del peatón, es decir, matan al pasajero. ¿Y por qué si son dos peatas igual? Bueno, porque ellos dicen, pero si este no estaría viajando, no estaría causándole riesgo al otro. El peatón no es un riesgo para el que maneja, pero al revés sí. Esa es la lógica ética. Mercedes acaba de sacar un auto que hace exactamente lo contrario. Si hay que matar un peatón, mata un peatón. La respuesta de Mercedes es, si estuviera manejando a la persona, hubiera hecho eso. Por lo tanto, el auto tiene que hacer lo que hubiera hecho la persona que maneja. No es un auto del público. Claro. Pero estamos hablando ahora de una discusión que va a empezar, y es cierto que las chances que eso ocurra son chiquitas. A mí no me pasó nunca que tuve que decidir entrepisar a alguien y yo matarme. Y mira que manejé mucho en la vida. Pero este es un tema, y por supuesto, cuando la gente empieza a discutir robots y los asusta, este tema es un tema no menor. Decime, ¿cuándo cumplís años, Taty? El 21 de marzo. Ya lo cumpliste. El 21 de marzo. ¿Qué regalan regalas de cumpleaños? A mí no tenía una tía que me regalaba poleras. Esas cosas asquerosas que yo... La buena polera. ¿Cómo? Tipo tortuga queda, ¿viste? Si tenés cuello... Sí, la tortuga, exactamente, la polera. Y yo me volvía loco. A mí cuando me regalaban, nunca me regalaban juguetes de chicos, eran siempre cosas útiles. Claro. Bueno, pero yo te voy a contar que Finlandia cumple 100 años en 1917. Finlandia se independizó de Rusia en 1917, y justo fue cuando fue la Revolución Rusa, y el año que viene se cumplen 100 años de la independencia. Y Noruega, que es su vecino, en el norte, ahí pegadito cerca del polo norte, ahí se juntan Finlandia y Noruega, Noruega decidió hacerle un regalo. ¿Sabes qué le va a regalar? ¿Una montaña? No. ¿Una montaña? Una montaña. Esos son regalos, no poleras. Una montaña que está en el límite entre los dos, que hoy pertenece a Noruega, y Noruega decidió regalárselo a Finlandia. Mira. ¿Sabes qué es un volcán? Es re lindo. Es re lindo. Así que fíjate, pedí para marzo, pedí que te remanden un... Un lago me gustaría. Uno decía, a mí me regalarían una montaña de poleras. Claro. Para mi tía. Para que tengas y guardes. Para que tengas y guardes. Y después te voy a decir, ¿qué tiene que ver, vos crees que tiene que ver, los sándwiches de palta y el problema de la falta de vivienda? Nada. Nada. Pero en Estados Unidos hay todo un escándalo de un grupo de... de una ONG muy importante que salió a exigirle a los millennials, esos que... los jovencitos de... vos sos una millennial, que dejen de comer sándwiches de palta que cuestan 20 dólares en Estados Unidos. Sí, sí, 20 dólares un sándwich de palta. Y ahorren para tener un departamento. Ah, pero me ha llegado por sándwiches de palta. Sí, pero vos imagínate cuántos sándwiches de palta tenés que dejar de comer para poder comprarte un departamento, ¿no? Un departamento, por decir, 200 mil dólares y estamos hablando de 20 dólares, tenés que... tenés que pensar en 10.000 sándwiches de palta. Eso quiere decir que son 10.000 días que es más o menos la vida entera de una persona. Pero lo importante es que esa fue la discusión. ¿Por qué compran sándwiches de palta de 20 dólares en vez de ahorrar plata para un departamento? Y porque saben que comprarse un departamento es muy imposible. Entonces dicen, bueno, ¿cómo? Sí, es porque el Millennial es de aquí ahora. Es de la inmediatez. La sensación del Millennial es que el futuro ya es muy incierto. De hecho, ya ve a sus padres preocupados por no resumir jubilación. Ve que el mundo está cambiando en forma muy rápida. Además tiene millones de pantallas a las cuales prestarle atención. Y bueno, me compré un sándwiches de palta. Ya está. Yo qué sé. ¿Qué me importa? Ya está. Ya escuché de palta. Después tenemos un señor, un conductor importante en la televisión francesa. Estaba con otra conductora, una chica muy linda, con un escote importante. Nos falta Luis acá para que diga algunas cosas. Sin nada. Pero bueno, imaginemos lo que hubiera dicho Luis. Y el señor se acercó en vivo a darle un beso. Y ella medio no quería que le den un beso. Se agachó y le dio un beso en las tetas. Ah, no, no. En vivo. Qué feo momento. Porque no sabés si pegarle una cachetada para la chica. Ah, para chicas. No, para el otro es el mejor de ti, imagínate. No, el otro está chocho. Y está en televisión frente a millones de personas. La reacción no es que sea una reacción. No puede estar siempre. Te recomiendo que lo mires en internet. La foto es bastante bruta. Es bastante bruta. Así que sí. Empezando a tu compañera las tetas directamente. Tenía un escote importante la chica. Debo decir. Tenía un escote importante. No hablo del relleno del escote, sino la forma. Claro. Escote para... Para tentar, me imagino, ¿no? Así que... Sí. Bueno, cuando volvemos nos vamos a la música. Pero cuando volvemos les voy a contar una... Viste que de Ikea aparece... Esto aparece Suecia, viste, durante la semana. De Ikea. Que te va a dejar muda. Bueno, vamos. Vamos a la música de Ezequiel, ya que él nos escucha. Muy bien, dale. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas, los aconteceres y devenires del mundo. En exclusiva para Radio Jai. El observador internacional. De lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio Jai. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. ¿Y de qué vas a hablar ahora? Ay, me encanta. ¿Gusto? Es genial. ¿De qué vas a hablar ahora? Sí, la voz que tiene, aparte. Sí, viste, bueno. Eso es porque no lo tenemos a Luis. Claro. Así que, bueno, te quería contar un poco sobre Ikea. ¿Sabés lo que Ikea, no sé si hay en Argentina Ikea, hay en Buenos Aires Ikea? Me resuena. Donde se compran los muebles para armar en casa. Creo que no hay en Buenos Aires. No, no sé. Pero, de todos modos, hay en todo el mundo. Hay en todo el mundo Ikea. De hecho, yo creo que contamos que un tercio de los chicos que nacen en Europa, nacen en una cama vendida por Ikea. Para que tengan una idea. Ah, bueno. Perdón, no nacen en la cama, sino son concebidos en la cama. No, no, nace en el hospital, no en Ikea. Claro, no en Ikea. Pero Ikea es muy famoso, yo te cuento, vos vas, es un lugar gigante, yo lo odio. Primero que a mí no me gusta andar construyendo nada solo. Para eso hay carpinteros y yo no soy carpintero. Pero el lugar tiene una cafetería, siempre. Esto es una de las cosas que tiene una cafetería regalada. Regalados. En Las Vegas, los restaurantes de los casinos son muy baratos, pero muy baratos. Para que no te vayas del casino. Claro. Entonces podés comer, viste, un bufé que tiene, no sé, 500 platos distintos, cuesta 4 dólares. Claro. Bueno, en Argentina pasa también, viste. En el casino, claro, en el casino del tigre. Yo sé, yo sé, sí, sí, en todos esos lugares es barato y con eso ellos se subsidian. Pero bueno, Ikea tiene muy subsidiada la cafetería. Pero además de tener la subsidiaria de la cafetería, en Shanghai, la ciudad, la segunda ciudad más grande de China, de hecho la más grande de China, pero no es la capital, en Shanghai abrieron varios Ikeas. Y los Ikeas tienen un problema. Y es que por algún motivo que nadie sabe por qué, la gente mayor, tipo hombres y mujeres más de 50 años, usan la cafetería de Ikea para encuentros. Toda clase de viejos, y yo me incluyo en esa edad, tratando de levantarse una vieja o al revés. No. Y Ikea no saben qué hacer. Entonces, porque en una época se acuerda, no sé si te conté, que llegué a contar, que Ikea tenía un problema de la gente que se iba a dormir en Ikea. Se tiraban un colchón y se apolillaba en China. Ah, mira. Tuvieron que poner una reja alrededor de las camas porque la gente se tiraba a dormir. Se iba a apolillar. Hay un colchón, me tiro la cama y duermo. La verdad que... ¿Para el que está? Claro. Claro. Entonces, decidieron empezar a cobrar un poco más cara la comida para ahuyentar a la gente, cosa que funcionó. No te podés sentar a menos que te pidas un plato y los platos no pueden bajar de, no sé, 15 dólares. Claro. Y así. Pero la idea de que usaban ese lugar es divertida. Decime... Estamos hablando de China, viste. China, es rara. Y te voy a dar una dirección de mail. Decime si la reconocés. A ver. Bueno. B-O... B-O-A-M-A-ArrobaAmeritech.net ¿Conocés? No. Es la dirección privada de Obama de mail que salió hoy por Wikileaks. Oh, ya le estoy mandando un mail. Se llama Bobama, además. Bobama. Le queda muy bien Bobama porque es un bobo. BobamaAmaritech, se escribe con c-h al final, ¿sí? .net. Bobama. Bobama, Bobama. Barack Obama, B. Obama. Claro, sí, como cuando ponés tu inicial y tu apellido, pero él le queda así. Así es, esta es la dirección privada de Obama. Para los que quieran saber, el observador internacional trae hasta la dirección privada de Obama a sus agentes. ¿Dónde se ha oído un programa así? No hay. Pero, escúchame, ¿sabes que si yo le mando un mail, él no lo va a recibir porque ya supongo que esa cuenta ni la van a ver, si ya se hizo público? Sí, me imagino, me imagino, sí, sí, sí. Pero, mandale, ¿qué es lo que va a pasar? Decirle, hola, yo soy Tati de observador. ¿Me das un interview? Y mirá si te dice que sí. Claro. Ay, me muero. Mirá si te dice que sí. Te vas a hacer el... No quería preguntar. Sí, ¿sabés la pregunta que tenés para preguntarle después de todo lo que hablamos acá? Bueno, decime. Uno dice, bueno, uno habla de Inglaterra y los políticos ingleses son en general de un nivel más alto que los políticos europeos. Pero el político que voy a contar ahora está flojo. resulta que este miembro del Parlamento en Inglaterra, que no tengo su nombre, no encontré el nombre, mirá que me estuve dando vueltas, ahí tiene un... lo conocen y yo no. Pero este hombre se estaba discutiendo el tema de los tampones. En Inglaterra los tampones pagan el 21% de IVA, mientras que cualquier otro remedio, cualquier otra cosa... Abón, por ejemplo, paga mucho menos, paga el 4, paga el 6. Eso es normal, que se le baje el IVA a las cosas que la gente usa en forma normal y que el IVA realmente es un impuesto regresivo. Entonces, se hablaba del tema de los tampones. Y él se enoja y dice, yo no entiendo por qué necesitan tampones las mujeres y por qué no se aguantan. Yo cuando tengo ganas de ir a orinar, me aguanto hasta que llegue a un baño. Ay, no entendió el concepto. ¿Por qué no aguantan la vejiga? Pero aparte de usar la palabra. ¿Por qué no lo aguantan en su vejiga? Ay, pobre. Quiere decir que el señor no sabe que la menstruación no pasa por la vejiga, sino que... Es decir, anatomía más mínima, no tiene idea. Pero aparte enojado. No, no. Enojado. Y si estoy podrido de darle derechos a las mujeres, yo me las aguanto, ¿por qué no se las pueden aguantar ellas? Ay, Dios. Qué bruto. Sí, sí. No entendió nada en la primaria. No entendió. ¿Qué le pasa a la gente, Tati? ¿Qué le pasa? Dios, ya no sé. La verdad... Pero bueno. Y la otra noticia que te voy a traer es una noticia sobre el hot dog. El hot dog, o el pancho llamado en la Argentina, todo el mundo sabe lo que es un hot dog. Hot dog en inglés quiere decir literalmente perro caliente. ¿Sí? No, Luis, no. Perro caliente va a comer. Bueno, este ya directamente lo usamos al Luis Cásito. Perdón. Con la tos. Y bueno, y en Malasia, país musulmán, se venden hot dogs. De hecho, es un país con mucha modernidad, con muchos negocios extranjeros, y hay varios negocios que venden distintos tipos de hot dogs. Y se prohibió de ahora en más el nombre hot dog. ¿Sabés por qué? No. Porque el perro es un animal impuro en el Islam. Pero está claro, el hot dog no se hace de perro, ¿sí? Nunca. O sea, se hace de cerdo, de vaca, nunca se hace de perro. Y seguro que no en Malasia. No. Pero ellos no quieren ni que la palabra dog aparezca. Y entonces el gobierno prohibió la palabra hot dog. Estamos en el negocio... ¿Cómo? Qué exagerados y qué pocos se acordaron, qué tarde se acordaron de este detalle. Sí, pero aparte que algo tenga un nombre no quiere decir que eso sea la descripción. Claro, y menos cuando es en otro idioma, porque no es que es en el idioma de ellos. Lo nombran así porque en otro país se nombra así y tampoco es lo que te estás comiendo. Mirá, yo te doy un ejemplo. Pero yo tengo amigos armenios. Y tengo un amigo armenio que es chiquito. Chiquito, de altura. Chiquito, como Luis. No, bajo, ¿sí? La madre fue Ararat, que es el nombre de la montaña más alta de Armenia. ¿Viste? Cuando el nombre... El nombre no tiene que ser lo que se trata de la persona, ¿sí? El señor es chiquito, no es una montaña. Bueno. Y tengo una noticia que es la seguidilla de una noticia anterior. ¿Te acordás cuando les conté hace dos semanas la señora que se masturbó con un dinosaurio? ¿Te acordás con una estatuita de dinosaurio? ¿Te acordás que estaba la foto y todo? ¿Te acordás, no? En un parque de dinosaurios. Bueno, ¿cómo se supo esto? Porque alguien sacó una foto. Resulta que esta señora no está siendo investigada, sino que a quien investigan es a quien sacó la foto porque violó su privacidad. ¿A la mujer le violó la privacidad? Le violó su privacidad a la mujer mostrando la foto de ella haciendo algo que es... Pero la policía está investigando eso. Es cierto, es oficial. A ella no la investigan. Investiga a la que sacó la foto. Pero aparte, a ver, la gente no entiende que si la mujer fue a hacer eso con un dinosaurio en un parque público donde había... Parecería ser que no, pero la ley inglesa dice que vos no podés sacar una foto a alguien sin su permiso. Bueno, ¿qué le pasa a la gente, no? ¿Qué le pasa a la policía, no es cierto? ¿Qué le pasa a todos ellos? A los legisladores. Así que enseguida nuestra tanda, pero les voy a contar, que les voy a contar, la barbaridad que se le ocurrió a un español celoso. ¿Vamos a la tanda? ¿Vamos a la tanda ese? Dale, dale. Dejanos en suspenso. Vamos a la tanda. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai. ¿Y cómo sigue el programa? Y sigue bien, sigue muy bien el programa, ¿eh? ¿No? ¿Qué hiciste a ti? No, yo pido igual. Con un viernes de locos como hoy, ¿sabés cómo sigue, no? ¿Sabés cómo va a terminar esto? Ya, vamos a ver, vamos a ver, porque vienen más cosas. Este señor español tenía a su novia, ex novia de algunos dicen, y era muy celoso. Y era muy celoso, y era muy celoso, y un día se sacó, la secuestró, y le puso la gotita, el pegamento, en la vagina. Ay, por favor. La mujer tuvo que llegar al hospital, toda una historia, ¿eh? Fue muy, muy, ustedes se imaginan el daño que eso hizo. Ay, terrible. A mí, a mí, varias cosas. Primero, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Sí? Es decir, realmente no muy bien. ¿De dónde lo sacó? Claro. De dónde, claro. Ellos le dijo, ah, puedo comprar un cinturón de castellano, eso, mucho quilombo, llaves, esto, se cocina, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Mejor la gotita y paramos la historia. Si lo que yo no quiero es que nada se meta ahí adentro. Ay, por favor. ¿Qué es ubicado? Qué, y qué hijo de puta. Bueno, está en Cana, ¿no? El tipo, les aviso. Así que, bueno. Después, un tema que me hubiera gustado que lo tengamos en la televisión para mostrarlo, pero yo creo que lo puedo describir bastante bien. En Camboya, es un país que tiene problemas serios con asaltos de bancos, muy serios. Y hay una compañía en Taiwán que inventó un sistema para evitar asaltos de bancos que es muy original. La verdad, muy original. Básicamente es que cuando la persona se acerca a cualquiera de las ventanillas con un revólver, todo lo que tiene que hacer la persona que está frente a él es apretar un botón. Y no llama a la policía, o quizás también llama a la policía. Pero el tipo que está ahí parado sale de abajo una red y lo levanta, todo encima, lo pega al techo. ¿Está claro? Sí. Es como una trampa, ¿sí? Es como una trampa con una red. El tipo está parado con el revólver y de repente viene la red y hace ¡boom! Y el tipo queda arriba todo apretado porque no puede envolver ni los brazos, ni la mano, ni nada, ni el revólver, ni nada. ¡Oh, mira! Y no hay cómo sacarlo hasta que no venga la policía con una llave especial. Y la red es de metal, así que tampoco le sirve el revólver para nada. Claro. Y nadie le puede bajar, nadie tiene el poder abajo para bajarlo, solo la policía. Y, pero, ¿eso pasa en todos los bancos? Están, bueno, hay un video que conviene que lo vean, si lo buscan está en el banco. Se ve el video de cómo un asaltante real le hacen eso. Está en todos los bancos de Phnom Penh, ¿sí? Porque, si están todos los bancos, vos tenés el arma y te corres de ese lugar. No, porque... Ah, sí, es cierto, es cierto. Es cierto. No sé cómo funcionaría, no sé si la red no viene desde arriba y te agarra. Claro, y te agarra. No sé, pero es cierto. Pero, de todos modos, en general tenés que estar cerca de la persona que amenaza con revólver. Lo amenazás a cinco metros más difícil. Sí. Sí, primero que hay sistemas de cerrado automático, por ejemplo, de ventanas contra balas. No sé. Pero este sistema, el de la red, es un sistema bastante primitivo. No, porque así se agarraban los osos. Sí, los leones. Remedio Val. Esto fue el señor. Sí, Remedio Val. Tenés razón. Después te voy a contar algo que siempre terminamos en estas historias. Vos sabés que siempre terminamos en estas. ¿Viste lo de picante? Siempre volvemos al tema del picante. Yo digo, ¿por qué se habrá tantas cosas con picante? Bueno, un señor decidió en San Francisco comerse una hamburguesa con algo que se llama, anoten, naga joloquia en castellano. N-A-G-A, y después otra palabra, joloquia. J-O-L-O-K-I-A. El naga joloquia es un picante, un puta parió, de esos chiquititos, que tiene 400 veces más picante que el tabasco. Yo no entiendo. Esto es un... Hay una tabla, que es una tabla especial, como la de Richter, para saber los terremotos. ¿Viste que hay tabla, una tabla de cuándo fue el terremoto en la escala de Richter? Hay una escala de picante. Y en esta escala de picante, que empieza de cero, el agua, me imagino, que es cero, en este caso llega a un millón. Es terrible. Pero ya les voy a contar cuán terrible es. El señor se comió media hamburguesa, no llegó a comérsela toda, y terminó en el hospital. ¿Están ahí? ¿Estás ahí? Sí. Terminó en el hospital. Era en el esófago. En el momento. Y no solamente que le hizo esto una dulce en el esófago, sino que parte de esa hamburguesa se metió adentro del cuerpo. Ah, y se le metió por el agujero que se le hizo. Se le metió por el agujero. Y entonces tuvieron que sacarle el esófago, toda una historia, tuvieron que aspirarlo, y quedó con un tubo gástrico de por vida. No, qué horror. Qué complicado. Porque claro, vos comes, te das cuenta que te estás muriendo, pero pensás que es una sensación tuya. Te está metiendo todo un pedazo de hamburguesa por adentro del cuerpo. Una úlcera de esófago es algo... Lo interesante de esto es cómo aparece este chili. ¿Dónde se encuentra? La respuesta es en ningún lado. Lo que hicieron fueron injertos de chilis para hacerlos cada vez más picantes. Hay dos que son más picantes que estos, que llegan a 2.200.000 en esa misma escala. Es decir, doble que esto. ¿Para quién lo hacen? Eso te iba a preguntar. ¿Qué gracia tienes? Y ya uno que llega a un millón, te comes media hamburguesa y te agarra un agujero en el esófago. ¿Quién se va a comer lo de 2 millones? Lo tiene que comer en una galletita. Lo tiene que comer... Es una... De galletita. Bueno, ¿vos sabés lo que es el speed dating? Sería como una cita rápida, pero... Es un sistema así. Yo no sé si hay en Buenos Aires. Vos querés conocer varias personas en una noche. No una persona. En general te dicen, vení, te lo voy a presentar, te encontrarás, tomás un café, vas al restaurante, no sé, te gusta, no te gusta. Se perdió una noche. Y otro más, y otro no más. Hay un sistema que se llama speed dating, en el cual vos tenés... Hay muchas mesas, y te vas cambiando de mesa, conociendo muchas mujeres al mismo tiempo, cada 7 minutos. Ah, mirá. Esto es un sistema que existe en Estados Unidos, funciona muy bien, y la gente así conoce más gente. Claro. Pero en Japón, para evitar que la gente elija gente linda, todos tienen que estar con mascarilla. ¿Viste la mascarilla para operaciones? Sí. Entonces, hacen speed dating, pero están todos con mascarilla. ¿Para qué? Para que hables, no mires. Para que sea, que puedas conocer en esos 7 minutos. Claro, tipo si estás ciegas. Y vos decís, qué linda voz que tiene, y se sacó la mascarilla, y era la mascarilla que le hacía linda voz, ¿no? Ah, y te quedé, qué feo. Pero qué malos que son. ¿Qué importa eso? Si te gusta físicamente, y bueno, te gusta físicamente. No, no, pero los japoneses, vos sabés cómo son. Los japoneses son especiales, es Marte. Yo te dije, Japón es Marte, Tati. Si tenemos más casos, tenés que ir a Japón y contarnos cómo fue Japón, ¿eh? Bueno, no tengo más... Vos decís, no hay problema, que te mande el observador a Japón y vos vas, ¿no? Yo voy, pero no tengo ningún problema. Ningún problema. Hasta Japón, mirá, hasta Marte. Hasta Marte, incluso Marte. Bueno, vos sabés que en Marte también hay toda una historia, ahora que están preparando viajes a Marte, así que... Pero bueno, no, pero va a ser difícil Skype en la nave camino a Marte, va a ser difícil. Bueno, y otro es un invento muy original. Viste el gran problema de los robos de las bicicletas, ¿no es cierto? Es decir, vos dejás la bicicleta y la dejás con un candado. El candado es ese caño largo que lo pones así entre la rueda y el manufrio para que no te lo puedan robar. Entonces viene alguien y simplemente con una sierra corta el candado y se lleva la bicicleta. O si no, se lleva la bici a UPA. Y al final se lleva... Además, no, 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 la corta, corta el candado, lo corta. Ah. Con una sierra. Pero se inventó... Llegás hasta la parte hueca, sale un... Ay, qué asco. Y para evitar que te roben la bicicleta. Yo pensé que me ibas a decir, no sé, te da un electroshock. No, 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 no. Pero que no lo vomita. Tienen que hacerte algo que no sea, que no te pueda causar un daño peor. Vos no tenés derecho a matar a un tipo que te está robando la bicicleta, por ejemplo. Porque no hay proporción entre el daño y lo que vos haces. Sí, verdad. Entonces tiene que ser algo más o menos así. Mira la idea, ¿no? Es muy bueno. A ver, el tema siempre del robo fue, y es algo que todos tenemos que entender. No hay tal cosa de una puerta que no se puede abrir. No hay. ¿Ok? Sí. Pero entonces, ¿para qué pones una puerta de hierro en Buenos Aires, viste, las tres de la puerta con cinco llaves, la cosa de hierro? ¿Por qué? Porque la hace más difícil. Y lo hace más difícil, el tipo se va a ir a robarle a otro que no tiene esa puerta. No es que la puerta... Lleva más tiempo. Claro, y el ladrón está en el negocio de... Para ni escaparse, ¿sí? No está en el negocio de... Entonces, la gente no entiende que lo de la puerta es básicamente bastante, es incluso, no solamente es egoísta, es decir, yo me pongo mi puerta para que le roben a otro. Claro, porque es como que vos le estás echando flea para que se vaya a otro, porque alguien le va a robar. Así es. Porque, mira, es muy fácil, yo soy tipo grandote, a mí es muy raro que me asalten en la calle en Buenos Aires, que me vengan a mí a asaltar, pues soy muy grandote, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que del hecho de que yo soy grandote, van a asaltar a otro, no es que el señor se va a hacer bueno por eso. Ah, mirá ese hombre grande, nunca más voy a robar, ¿cómo se me ocurrió eso? No, eso no va a pasar. No, si vamos nosotros dos juntos, en cuadras distintas, no te roban a vos, me vienen a buscar a mí. Claro, pero la diferencia es que yo, este es mi cuerpo, yo salgo así a la calle, no puedo, no lo hago a propósito, cuando lo haces en una puerta, pensalo, estás condenando a tu vecino a que lo roben, porque una de dos, o no hay ladrón, y entonces no necesitas la puerta, o sí hay ladrón, y en ese caso va a ir a lo de tu vecino. Sí. Dura, ¿no? Sí, pero viste, cuando te la venden la puerta, la puerta no te dicen eso, el ladrón trata de robar y no puede y se va, ¿sí? Claro, se canta, se estresa y se va a su casa. Se va a su casa y se pone a pensar en el porqué, la filosofía de eso, de que él está haciendo mal. Y es una inflación, porque si todos los vecinos van a tener la puerta metálica, bueno, no lograste nada, entonces vos tenés que poner algo más, ¿sí? Lo que sea para evitar que te afanen en la casa. Así que sí, en eso también hay inflación. Bueno, y además les voy a contar una noticia de Londres, que ocurrió, la gente en el zoológico de Londres hay un gorila, como en todos los zoológicos hay un gorila, y a este gorila en un momento determinado se sacó, se sacó y rompió las puertas de su coso y se escapó. Por suerte, se escapó. Para poder agarrarlo, increíblemente, lo que hicieron no fue dormirlo, llevarlo, matarlo, como alguna vez es el caso, no. Le dieron su jugo favorito, que es el jugo de moras. Se tomó cinco litros, cinco litros de jugo de mora y después se dejó llevar. Ah, cinco litros. Sí, es lo que se llamaría un moroso, un gorila moroso. Claro. Amoroso es que no tiene moras. Claro, pero es que sí. Así que, bueno. Y cuando nos volvemos de la música, voy a hablar de un tema, y de solamente un tema, porque va a ser un tema largo, todo tema live, muy interesante, y les voy a contar a ustedes la historia del porno en Inglaterra y la locura que está ocurriendo con el tema del porno en Inglaterra. ¿Por qué el porno en Inglaterra es tan especial? Vamos a la música y cuando volvemos, viene la noticia. Vale. De lunes a viernes, Mookie Tenenbaum es El Observador Internacional, por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Nuevamente, al habla con Mookie Tenenbaum, El Observador Internacional. Qué emocionante, ¿no? Ah, nombre y apellido. Qué emocionante, ¿eh? Sí, una cosa que te voy a decir a vos, que vos no usás casi el teléfono nunca, cuando vos querés hablar, ¿tenés un mute? ¿Tenés un mute? ¿Mute? Sí. ¿Compara? Sí. Cuando estamos en la propaganda, poné mute, porque se te escuchó toser. Ah, ¿en serio se escucha? Yo pensé que no me escuchaban ustedes. Yo también aprendí, bueno, por eso siempre, cuando termino el encuentro, pongo el, de hecho, lo pongo en parlante. Sí, el silenciar. Lo pongo en parlante para que pueda dejar el teléfono un minuto y poder dedicarme a buscar noticias si hay cosas para hacer o para terminar, y pongo el mute porque se me escucha haciendo ruidos. ¿Mirá? Interna al público. Sí, sí, porque saben, la cocina del programa. La cocina del programa. Bueno, vamos a contarte un poco sobre el porno en Inglaterra y por qué esto es un tema del viernes y por qué es qué le pasa a la gente, porque esto demuestra realmente qué le pasa a la gente. En Inglaterra están obsesionados con el tema que los chicos están accediendo a porno y les exigieron a las compañías que absolutamente certifiquen cuando una persona está mirando porno que no sea un menor. La única forma bastante que funcione es con una tarjeta de crédito que tampoco te sirve porque el chico puede estar poniendo tarjeta de crédito del padre, por ejemplo. Y la segunda es que a la gente no le interesa poner la tarjeta de crédito para ver porno, ¿sí? No, no, el porno es gratuito en internet. Hay también pago, pero la cantidad inmensa de porno gratuito, recordemos que es, creo que hablamos del tema, ¿no? El 40% de las páginas visitadas en internet son de porno. Así que estamos hablando de porno gratuito y por todos lados. Y entonces Inglaterra decidió salir ayer, hace dos días, con una declaración de una reforma total del porno en internet. Y la reforma incluye, primero de todo, que si vos querés poder acceder a los sites de porno de internet, el Estado, si vos te anotás, te da un número. Y con ese número podés entrar, con un código. ¿Está claro? Sí, solo con el código podés entrar. Claro, pero vos tenés que ir al, claro. Y vos tenés que ir. Sí, y anotarte. A ir y anotar. Primero que me parece gracioso porque con la existencia de los proxys esto es imposible. Es decir, no hay forma. Vos podés mirar, utilizar, para explicar lo que es un proxy, en vez de que mi computadora acceda directamente al sitio, entro a otro sitio que está en otro país y desde ese sitio entro al porno. Entonces el porno cree que viene de otro país, no es del mismo. Claro. Si yo estoy en Inglaterra, el site, digamos Pornhub, que es el más importante y el más grande de todos, ve que estás en Inglaterra y te tiene que pedir el número. Pero si vos utilizás un proxy, querés que venís de Estados Unidos o de España o de Buenos Aires. Eso es primero. Segundo, estamos pidiéndole a la gente que se anote que mira porno. ¿Cuánta gente que mira porno? Imagínate las filas, viste ahí, haciendo fila para ir a ver porno. Haciendo colas y... ¿Usted qué está? No, yo vine por el tema de la renovación de la licencia de conducción, pero no es acá. Ah, ¿no es acá? Yo quería ir acá. Ah, qué tonto. Que acá es para anotarse, ¿para qué? No, para anotarse para tomates, para ver si usted puede recibir tomates, viste, la gente, todos van a mentirse uno al otro. Sí, 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 muy lindo la de la idea del porno. Y entonces, hay un escándalo en Inglaterra con el tema, pero además sacaron una lista de cosas que están prohibidas mostrar en porno a mayores o a menores. Ah, aparte. Aparte. Y voy a pasar esta lista, ¿sí? A ver. ¿Estamos listos para la lista? Hoy, Luis, se perdió el programa, Luis, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Eh? Bueno. ¿Te imaginás a Luis con cada cosa que vos vayas a decir? No. Las caras que hacen, sí. Lo que está prohibido es, por ejemplo, mostrar azotes. Alguien azotando a alguien. Sí. Prohibido. Porque es violencia y violencia no tiene nada que ver con porno, según la decisión del gobierno inglés. Porque además el gobierno inglés va a decidir qué es porno y qué no. Obvio. Palmadas en la cola. Por prohibida. También es como violencia. No se puede mostrar. Es violencia y es degradante. Después, la penetración de cualquier objeto asociado con la violencia. Estar penes penetrando vaginas, menos mal, ¿no? Porque si no, el porno salía un poquito aburrido, ¿no? Como que no había porno, claro. Como que no habría porno. Pero no ningún otro elemento que está asociado con la violencia. Por ejemplo, el mango de un látigo. Ah, claro. Estoy contando cosas que leí, ¿eh? Son ejemplos que la gente dio. No son ejemplos míos, para que no tengan miedo que yo estoy contando mis ejemplos. Ejemplos que leí. Después, el abuso físico. Porque en el porno es consensual. No. Prohibido abuso físico y abuso verbal. Miren en lo que se mete el gobierno de su majestad. De su majestad. Es esto. Se llaman Her Majesty Government. Así se llaman ellos. El gobierno de su majestad. Me los imagino a todas estas personas que decidieron esto. Ah, está ahí. Claro. Decidiendo eso, sí. Anotá. Sí. Sí. Después, la otra cosa que está prohibido es urolagnia. O también llamados deportes acuáticos. Todo lo que implica orina. Ah. De ningún tipo. Sigo. El juego de roles de no adultos. Es decir, gente que está haciendo roles y que actúan de chicos. No es pedofilia. Está claro, sí. Son gente mayor. Pero que es un chico de cosas que, bueno, prohibido. Porque dicen que promueve la pedofilia. Claro. Sigo. La restricción física. No puede haber a gente atada. Ah, pero no pueden hacer nada, básicamente. Eso lo dijiste vos, Tati. Yo no lo dije. No, pero se convierte. Atención. Se convierte. Atención, el público lo dijo Tati. No, no lo dije yo. Va a quedar mal. Va a quedar mal esto. Pero se convierte en una escena de Discovery Channel, ¿viste? Cuando se reproducen los animales, nada más. Porque la idea del porno no es justamente hacer todas esas cosas. Sí, pero cuando se reproducen los animales hay violencia física. No, no, no. Eso también está prohibido. Pero no termina ahí, ¿eh? Sigue. La humillación. Ay, pero eso... ¿Cómo se mide la humillación? Estamos hablando de actores. Es decir, nadie humilla a nadie. Están actuando. Es como decir que en una obra de teatro no se puede ir a ver quién le teme a Virginia Woolf, porque toda la obra de teatro se trata de humillación. Claro, es lo mismo. Ah, pero está en porno. No, hay sexo de por medio. Otra cosa prohibida. La eyaculación femenina. Bueno, no. Me siento como Luisa. No voy a hacer comentarios. Bueno, pero sabés de qué se trata, ¿no? El público, las mujeres pueden también, en situaciones determinadas, eyacular. Realmente lo están eyaculando. De lo que se trata es que desde la vagina sale, perdón, sale un chorro de agua. Y eso se llama eyaculación femenina. Para el que no sepa, porque viste, también la gente no... En general, nuestra audiencia no ve a nadie porno. Tenemos que contar de qué se trata, ¿no? Ninguno. Recuerdo, ¿eh? Comité, sentado, gente de corbata, decidiendo esto. La estrangulación... La estrangulación... Voy a mostrarla en porno. Ajá. Después, el acto... El sexo oral femenino en determinadas posiciones. Es decir, en posición... No en la posición clásica, sino, por ejemplo, la mujer apoyada en la cara del hombre. Eso no se permite. No se permite tampoco. Y tampoco lo que se llama el fisting, el puño. Esto tiene que ver con, más que todo, en general, con los pornos de homosexuales. Y, bueno, el que entendió, entendió. No voy a seguir en detalle. Es bravo para el observador esto. Pero lo que quiero contar es que es una locura. Tenemos un gobierno dedicado a esto, que además no le va a servir, porque lo vuelvo a repetir. Y la gente está enojada. No solamente tengo que anotarme, sino que lo que tengo que ver al final es Discovery Channel. Claro, no me tiene nada. Me tengo que anotar para ver Discovery Channel. Es que esas... Qué mal. Qué mal que pierdan tiempo en esto, como una vez dije. Hay tantas cosas por hacer. Y se sientan... Porque esto me imagino que les llevó todo un análisis, estudio largo. Pero, por supuesto, todo está basado en análisis sociológicos de sociólogos que recomendaron y que explicaron. Cada uno de ellos, de estas previsiones, tiene un motivo idealista de hacer una sociedad mejor. Una sociedad más física. Y vos fíjate que siempre... ¿Por qué siempre las soluciones las tiene que terminar pagando la libertad de alguien? Esto es lo que yo nunca entendí. ¿Por qué las soluciones son sacar libertad y no dar más libertad? ¿No viste? Siempre son más. Siempre hay más cosas prohibidas. Siempre hay más, esto no se puede hacer. A mí... Si siempre la lista del no se puede... La verdad es, si vos pensás que son los mismos miembros del Parlamento inglés que dicen que una mujer se tiene que aguantar la menstruación en la vejiga, ¿sí? Los que se ponen a escribir esto. Claro. En Inglaterra. Es decir, si esto pasa en Arabia Saudita, nadie discutiría, diría, qué liberales que son. Pero Inglaterra, el país de la libertad, el país que básicamente inventó la libertad, va, una vergüenza. Así que bueno, nos vamos. A los que no les gustó mucho la última nota, la teníamos que contar igual. Y fuimos todos los delicados posibles. Sí, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo muy bien. Además, la gente que no ve mucho porno apretó un poco. Y una cosa, el lunes, sí, está bien. El lunes no hay programa. El lunes es Shmini Yatzeret, es la fiesta que viene enseguida después de Sukkot. Así que no tendremos programa. A todos les deseo lo que se llama Moadim de Simhag, Martov, Hak Sameach, Shana Tová, todas juntas. Porque todo junto, todo para este fin de semana. Y después cuando venga, a vos no estás ahí, así que después le tenemos que preguntar a Miki y que te explique todas estas cosas que acabo de decir. Sí, te diré. Entonces, hasta el martes. Igual, vayan al Observador Internacional en Facebook, va a estar todo el tiempo subiéndose material. Fin de semana, el lunes, todos los días, siempre. Así que vayan y déjennos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas, sobre el comentario sobre este último programa, todo. Chao. Qué mal. Hasta el martes, Miki. Hasta el martes, Tati. Chao. Hasta mañana, Miki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa el Observador Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!